Hoy en el módulo de Mobile Marketing nos acompaña Juan Antonio Muñoz Gallego. Él es presidente de la Asociación de Marketing Móvil en España. Es profesor del programa Máster en Publicidad y Comunicación en los Nuevos Medios que imparte el Instituto de Artes de la Comunicación, TRACOR, con la Universidad San Pablo CEU de España. Actualmente se desempeña con el rol de Co-Chairman de los Comités de Estándares Internacionales de Mobile Marketing Association, los cuales usan como referencia más de 700 empresas de la industria del marketing móvil. Es consultor en temas relativos al marketing en nuevos medios como Marketing Móvil y Juegos Publicitarios. Es doce fundador de Uncasot. En 2005 logró el premio de proyecto Banes Pime Orans del Instituto de la Empresa. Ha trabajado con las principales agencias de marketing en Europa como Javas Group, JWT, Universal Macan, DDB y Ogilpi. Los dejo entonces con Juan Antonio. Hola, hoy, un poco alto me oigo, ¿no? ¿Me bajas ahí? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que ahí. Bueno, soy Juan Antonio. Antes de nada quería dar las gracias a la UPB y a Interlat por hacer este tipo de formación, que creo que es bastante importante para que el marketing móvil siga creciendo. Y yo, antes de empezar, tenéis aquí mi cuenta de correo y mi Twitter, porque ahora quiero conocer de vosotros qué esperáis del curso y que lo hagamos uno a uno. Entonces, no sé si con el micrófono lo podemos pasar al que tiene detrás. Hola, ¿qué tal? Juan Antonio. Hola, mi nombre es Santiago. Yo tengo una productora de contenido para nuevas plataformas y el tema del móvil marketing, pues está ligado a parte de las estrategias que nosotros queremos desarrollar. Entonces, quiero entender un poco cómo vas a plantear el tema de las estructuras en el móvil y qué herramientas existen o se está usando al respecto. Muy bien. Hola, yo soy Nathalie Molina, soy comunicadora social y periodista. Trabajo actualmente en un proyecto de gobierno con política. Manejo las redes virtuales, todo lo que es comunicación, manejo la prensa. Como te cuento, este es mi proyecto también para este diplomado. ¿Qué? ¿Pero qué esperas después del diplomado? ¿Para qué te va a servir el diplomado? ¿De todo en general? Sí. No, pues tener más conciencia, digamos, yo manejo redes virtuales, comunidad virtual, todo lo que es comunicación a través de estas redes y quiero tener conciencia, voy a tener mayor conciencia sobre lo que estamos haciendo, crear mayores impactos, también cómo podemos medir todo lo que estamos haciendo a través de Internet. o sea, ampliar mis conocimientos sobre el tema. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Jané Hernández y hasta ahora estoy funcionando en el mundo digital. Estoy de María primero. ¿Y para qué te va a servir el diplomado? Pues yo soy una persona ya pensionada, entonces quiero como funcionar en el mercado digital para conocerlo. ¿Para qué me gustamos? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Acevedo, tengo una microempresa dedicada a la decoración, principalmente vendemos cortinas y persianas, todo lo que tiene que ver con recubrimiento de ventanas. Quiero tratar de aprovechar cada una de las herramientas que descubra en este diplomado para aplicarlas en mi empresa. Entonces, tengo, mejor dicho, vengo con ávido de conocimientos. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés, estoy en el mundo de los eventos empresariales y sociales y la idea mía sobre el canal de este diplomado es innovar en este campo porque Nadir prácticamente está metido en todo lo que es el marketing online y pues espero aquí me apuntó mucho tanto empresarial y personal. muy bien. Hola, mi nombre es Lenny Musia, soy comunitiva de este diplomado y por lo que espero este diplomado es ampliar mis conocimientos, que me ayuden a profundizar en este tema y pues ampliar mis metas laborales. ¿Pero buscando trabajo en otro sitio o en tu vida? No, en la misma empresa Hola, mi nombre es Victoria, soy ejecutivo en una agencia digital y no sé, en esas expectativas puede ser como lo nuevo que se está moviendo mobile como para ayudar a reforzar una campaña, puede ser Bueno, tenemos aquí uno que no se salva, no, los tengo que chavos Muy buenas tardes, mi nombre es José Julio Metancourt soy director de servicio al cliente en una central de medios que se llama Iniciat Pues mi expectativa realmente es aprender mucho más conocer todo lo que se puede hacer en mobile para ayudar a construir las estrategias de nuestros clientes y ayudar a empezar el negocio Muy bien Los que estáis online, si queréis me gustaría también saber un poco de vosotros qué esperáis del curso si queréis enviarme un correo, como lo veis en pantalla y yo lo respondo esta noche porque como no voy a poder hablar con vosotros aquí Hola, buenas tardes, mi nombre es Janet Ávila yo soy gerente para Virtual Media Network nosotros somos una compañía que presta servicios y ofrece todos soluciones para comunicación digital canales digitales y otras herramientas de comunicación a través de medios digitales así que el diplomado me va a servir muchísimo para poder profesionalizar más la compañía y para mejorar lo que hoy hacemos porque hoy hacemos muchas actividades para nuestra compañía y para terceros pero algunas de ellas yo creo que requieren mejorar y actualizarse Hola, yo soy Raúl Godoy soy director creativo en Virtual Media Network mis expectativas son conocer todo el potencial que hay de crecimiento ahora con todo lo de mobile marketing y ver cómo podemos hacer provecho de este crecimiento Buenas tardes, mi nombre es Milton Puitrago trabajo en el área de marketing para Movimiento Político Mira las expectativas acá es aprender digamos nosotros hacemos muchas cosas a nivel digital y virtual pero pues el ideal es poder optimizarlas para realmente sacar provecho de las herramientas y de todo el marketing digital Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Lóvaro igual que lo señalaba Milton trabajo en Mira a diferencia de pues con profesiones más hacia el campo político y la expectativa frente al curso en general y frente a la clase es poder identificar estos nuevos canales de comunicación de expresión en ciudadana para materializarlo en acciones políticas y mismo poder potencializar y dar a entender a la ciudadanía la filosofía y el trabajo que estamos haciendo desde la subpartida Buenas tardes, mi nombre es William Beltrán me gerencio un proyecto ubicado en el sector textil que es una empresa productora de camisetas para publicidad y dotación agrícológica pues estamos enfocados en un mercado bien nacional por lo tanto tenemos una responsabilidad inmensa que estamos manejando la imagen corporativa de muchas empresas grandes, medianas, pequeñas la expectativa frente al curso es porque primero, para darnos a conocer segundo, pues digamos se encubre en las nuevas tecnologías yo tengo un dicho en todos los seminarios que he asistido que ahora ya no se dice el grande se come el pequeño sino el ágil se come al lento entonces queremos ser ágiles y de paso utilizarlo como un valor agregado para ayudarle a las compañías a como proyectar su imagen con todos estos elementos de twitter, página todo lo que enfoca las redes sociales para que también proyecten su imagen y todo lo que ellos tienen dentro de las compañías lo utilizamos Buenas tardes, yo soy Steven Borrillo tengo una agencia de medios digitales que se llama VirtualSight y trabajamos con todo lo que son aplicaciones para móviles y para internet desde el año pasado estamos desarrollando para iPad y para iPad estamos desarrollando también para BlackBerry pero por cuestiones de desarrollo la descartamos y ahorita estamos simplemente con la infonía y bueno, ya estoy yo tengo muchas expectativas sobre este diplomado vengo a aprender a renovar muchos conocimientos a conocer gente nueva y a aprender muchísimo más de usted Hola, mi nombre es Mariel Flores soy comunicadora social y especialista en la área de mercadeo y obviamente me interesa pues estar actualizando estas cosas he manejado de alguna manera la parte de marketing digital pero no a nivel de ejecución siempre que he coordinado como actividades de otros y quiero como estar más involucrado Hola, mi nombre es Alexander Ibarra a diferencia de la mayoría que están aquí no soy del área de mercadeo trabajo para implementaciones de soluciones de call y contact center y bueno, mi curiosidad ya me atrajo acá para conocer las herramientas de social media dado que en los contact centers hoy en día se están empezando a aplicar y a ver cada día me enamoran Hola, buenas tardes mi nombre es Yara Correa trabajo para una empresa que se llama Profamilia soy analista de comunicaciones y trabajo en el área de la gerencia de mercadeo el diplomado básicamente creo que ha aportado demasiados conocimientos a nosotras dos ya, igual Gloria va a hacer su presentación ahorita porque tenemos a cargo todo el área digital en este momento en nuestra empresa entonces creo que a partir de ahí es llenarnos de nuevos conocimientos no tenemos nada de idea sobre mobile marketing no hemos hecho nada desde la empresa sobre este módulo específico y además de eso creo que la publicidad, el mercadeo apunta a los medios digitales entonces creo que eso es bien importante y por eso estoy aquí Hola, buenas tardes mi nombre es Gloria López soy analista de mercadeo digital de Profamilia una empresa de salud que trabaja el tema de salud sexual y salud en el país y en el tema digital hemos incursionado algunas cosas ya pero de lo que no tenemos aún idea es de mobile marketing entonces queremos empezar con la mesa muy bien me sigo oyendo altísimo hola sí es que la idea mía no 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 Gracias.